señores vamos rumbo a sabana grande de boya donde acabamos de salir de san luis donde estamos hoy 27 de febrero del 2022 apoyando al huay con de ay mamá ya ustedes saben breve momento estaremos transmitiendo para que ustedes puedan disfrutar de lo que es el gaga de san luis y y y y y y y ¡Suscríbete! Cabeza Luis rompiendo Sabanagrande voy a Estaba ahí piedra ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No es normalized! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conécts! ¡Ah, sí! ¡Entendido! ¡Ah, sí! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en un pastel de... Ya vamos, ya vamos, ya vamos nosotros. Rompe. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Es mentira! ¿Qué le haces, Daniel? ¡Suscríbete! Pero demuestra a la gente quién es que tú eres, quítate, quítate, quítate eso. El moreno y el menor del piquete, los quiero, mira, los del piquete. Sin temor. De la romana pa'l mundo. De la romana pa'l mundo. Si no es guatoriano. No es de nadie. Quítate eso pa' que la gente vea a quién es que tú eres. Ya. Si no es guatoriano. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.